Visité Juan Pérez Vintage, ubicado a Marcelo T. de Alvear, 1355, Recoleta. Debo decir que me sorprendió gratamente. Fui con expectativas bajas, ya que había leído varios comentarios no del todo positivos. Ni bien ingresás, te piden el documento de identidad y toman todos tus datos, nombre, apellido y número de documento. Luego, si llevas una cartera por más pequeña que sea, la tenés que dejar en un locker o la meten adentro de una bolsa que se cierra con traba y cuando te vas del local la abren ellos. Sinceramente me resultó un poco chucante lo del documento, en ningún lado te lo piden para entrar a un local a comprar o a ver. Ni siquiera es legal que te lo pidan bajo estas circunstancias, pero bueno, lamentablemente si uno quiere ingresar debe hacerlo. Dicho esto, el local se maneja con X en las etiquetas. Actualmente cada X equivalen a 300 pesos. En este video les voy a mostrar tres días que fui y lo que me traje los tres días. El primer día había una promoción que las prendas que tuvieran una sola X, el valor era la mitad, o sea, 150 pesos. La segunda vez no había ninguna promoción y la tercera vez que fui había promociones en los artículos de 1 y 2X. El resto de los artículos se mantenían los valores. Tienen de todo. Ropa urbana y actual, ropa vintage, de fiesta, calzados, accesorios, carteras, ropa femenina, masculina y de niños. Es un local de dos pisos. En el sector de abajo los precios suelen ser un poco más elevados con respecto a los precios del sector de arriba. Es un local donde tenés que ir con tiempo porque hay mucho para mirar. Les dejo un poco de música y les sigo mostrando prendas y sus precios. Y más adelante les muestro las 11 prendas que me traje por 3.600 pesos. Les dejo un poco de música. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y una pollera que estoy pensando en cortarla. Cada prenda salió 150 pesos. La segunda vez que fui gasté 1500 pesos y me compré la camisa de jean con botones metálicos que les mostré en el probador. Esta es la única prenda que compré sabiendo que me iba y me gustaba como me quedaba. Y el tercer día que fui. Me traje varias cositas. Lo primero en el ticket es un vestido sin mangas abotonado color gris oscuro y lo pagué 200 pesos. El segundo item es otro vestido. El segundo item es otro vestido de gaza de gaza de gaza de color azul oscuro y también lo pagué 200 pesos. La tercera prenda es una blusa negra con líneas blancas también por 200 pesos. La tercera prenda es una blusa negra con líneas blancas y se lo pagué 200 pesos. La tercera prenda es una blusa y se lo pagué 300 pesos. La tercera prenda es una blusa negra con líneas blancas y se loscuro y se lo pagué 200 pesos. El cuarto ítem es un jean de Forever con roturas en las rodillas, este artículo lo pagué 400 pesos La quinta prenda es un blazer de Normandie color gris oscuro también por 200 pesos La sexta prenda la vi y pensé que le podía gustar a mi madre así que se la compré para ella Todavía no se la di, la tengo que lavar como corresponde y en caso de que no le vaya o no le guste la pondré a la venta en mi perfil de Renova Tu Vestidor Es una remera de hilo color rosa por 200 pesos El séptimo ítem es una remera manga corta con cuellito alto floreada en tonos grises a 200 pesos Y por último una musculosa en un color hermoso entre violeta y rojo oscuro también por 200 pesos Ahora sí vamos a ver si las prendas me van o no Combiné el short de jean con la remerita floreada y unos borcegos negros Estas dos prendas me gustaron y me fueron bien así que están aprobadas Este vestido azul cuando lo encontré en el local no podía creer que estuviera solo 200 pesos Está nuevo literal y me parece hermoso así que estoy chocha con esta compra Este es el otro vestido que me compré pero tengo un temita en la parte de las lolas No me estaría cerrando El modelo la verdad es que me encanta Voy a ver de mover los botones del lugar a ver cómo queda O si no lo venderé La camisa de jean fue la única prenda que tenía seguridad de que me iba bien al comprarla porque me la pude probar Me encantó y de todo lo que compré seguramente sea lo que más vaya a usar Lo combiné con un jean negro y borcegos Para la media estación bien espectacular Le agregaría una campera de cuero y ya estoy lista para recorrer nuevas ferias Acá me puse la musculosa con el jean de Forever Que al comprarlo sinceramente no me di cuenta que las rodillas estaban tan rotas para mi gusto Suelo usar jeans sin rotura o con una rotura mínima Estoy pensando por ahí en ponerle unos parches o no sé, voy a ver qué hago Tengo varias prendas separadas que quiero remodelar y darle una nueva vida Déjenme en comentarios si les interesaría que haga un video reformando ropa Acá me puse la blusita y la pollera que compré el primer día que fui La pollera tengo que entrarle un centímetro de cada lado para que quede más al cuerpo Y estoy pensando en acortarla Me gusta cómo queda larga pero también cómo se ve corta No me puedo decidir Déjame en comentarios cómo te gusta más a vos Y por último el saco de Normandy Que probablemente lo ponga a la venta porque ya tengo muchos y yo sigo comprando Siempre es bueno ir y tener una experiencia propia Hace rato tenía este local en la mira pero por los comentarios no me daba muchas ganas de ir Y la verdad es que en mi opinión conseguí ropa linda y económica De hecho hasta ahora es uno de los lugares más económicos que encontré Déjame en comentarios cuál fue tu prenda favorita La mía fue el vestido azul con las estrellas Pero la camisa es lo que más voy a usar Gracias por tu tiempo y te veo en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!